Hola, futboleros, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, otro partido de Copa Argentina para este 9 de octubre, hora 18, en el estadio 15 de abril en Ciudad de Santa Fe, el estadio de Unión. El Belgrano de Córdoba recibe a un equipo de la B Metro, Atlanta, un equipo clásico acá de la capital, pero bueno, hoy por hoy milita en la B Metro. El equipo pirata viene de empatar 0 a 0 con Atlético Tucumán de visita, 0 a 0 empataba de local frente a Tigre, 2 a 1 le ganaba a Argentino Junior de visita, 1 a 0 le ganaba a San Martín de San Juan de local y empataba a 1 con defensores de Belgrano de Villa Ramallo, pero le ganaba por los penales. En la primera división, después de 5 jornadas, Belgrano está decimos primero, jugó 5 encuentros y anotó 8 puntos, con un más 1 en cuanto a goles. El bohemio, Atlanta, viene a empatar a 1 con Tristan Suárez por la primera B Metro, 1 a 0 le ganaba con estudiantes de CACER, estudiantes de Buenos Aires de local, 3 a 1 le ganaba a Pacífico por la Copa Argentina, 1 a 0 le ganaba a Almirante Brown por primera B Metro, tercera categoría de Argentina, 2 a 0 le ganaba al Deportivo Español también por la tercera categoría. Se encuentra séptimo en su tabla, después de 5 encuentros, tiene algunos postergados, muchos jugaron 7 y tiene 2 encuentros postergados, así que jugó solamente 5, eso sumó 10, o sea que si pudiera sumar los otros 2 se pondría encumbrado en la tabla, una diferencia de más 3. Así que bastante bien por el equipo bohemio en su divisional, digamos. Así que, antes que nada, abajo en descripción tienen el link para el ABF, el aporte voluntario futbolero, así que entren allí, ahí en descripción, no se olviden, abren la paginita y hacen su aporte. Como siempre decimos, es simplemente el hecho, no el monto, el monto es variable, lo que ustedes puedan, desde un dólar en adelante, lo que ustedes quieran y puedan, así que lo importante es la acción, el hecho. Lucas Acosta en la portería de Belgrano. El DT, 18 horas de inicio, 15 de abril del estadio, ahí en Santa Fe, así que es el partido por Copa Argentina, nosotros vemos triunfo del equipo de Córdoba, entre 2-1 a 3-1, vamos a ir con un 2-1, 50, son bravos los partidos de Copa Argentina, 50% para Belgrano, 30% empate y 20% para el equipo, en este caso, bohemio. Nada más, muchísimas gracias, un gran abrazo de gol para todos.